La siembra de cebolla inició este día en Vallejuelo con la participación de agricultores y el director del Plan de Desarrollo Económico para la provincia de San Juan, Luis Bonilla, el cual dejó financiada 6.700 tareas de tierra a impactar unos 232 productores por un monto de 139.968.700 pesos. Interpretando ese deseo y esa situación es que yo entiendo que el presidente Luis Abinader creó el Plan para el Desarrollo de San Juan para ayudar a la provincia, para ayudar a sus municipios, para ayudar a sus habitantes. Y yo creo que independientemente de lo que se ha logrado hasta ahora, no se ha logrado nada comparado con todo lo que vendrá en este año y los próximos años para este municipio que es parte integral y fundamental de la provincia de San Juan. Pero para Vallejuelo su sustento a tal momento es la siembra de cebolla. Reitero lo mismo que dijo Vicente, ¿qué necesitamos para nosotros producir y tener éxito? Buen financiamiento y cero importación, porque realmente lo que está afectando a los productores de cebolla del país, no solo de Vallejuelo, es la importación. Importación, siempre le hemos dicho a las autoridades competentes que es bueno que aquí está la representación de agricultura, que se reúna con los sectores que representan las organizaciones de los pueblos para hacer un calendario y ahí definir cuándo se puede importar y cuándo no. Unas 12.000 tareas de tierra serán sembradas del bulbo, lo que motivó a los productores es advertir al gobierno importar cebolla en el mes de marzo para evitar que el mercado local sea afectado. Hay altas y hay bajas. Lo más importante en este caso es que está a la disposición de la oficina del Plan San Juan y su directiva y sus funcionarios de interpretar y ejecutar la palabra del señor presidente Luis Abinader de que esta provincia hay que sacarla del nivel de pobreza que tiene. Otro tema, los armacenamientos, señor Bonilla. Tome eso en consideración, porque cuando un productor aquí produce 200, 300 quintales de cebolla y la tiene en el terreno, se la da al mejor potor por lo que le ofreca. ¿Por qué? Porque no tiene un centro de acopio donde llevarla. Le pedimos que por favor ese punto lo tome en consideración. Y como le dije, nos sentimos identificados con lo que dijo Vicente Porra. No hay más que decir. Muchas gracias y bienvenido a todos. Y con ello, a un nuevo establecimiento de un programa que aunque en el que tenemos en el día de hoy no está actualizado, Vicente debo decir, no está actualizado, es del año pasado cuando nuestra producción bajó bastante por diversas razones. Estamos trabajando en la actualización del calendario nacional y por consiguiente en la actualización del calendario del municipio de Vallejuelo. Aperturamos con la presencia de Luis Bonilla y las empresas Impulsemilla, Pelsan, Abodón, El Quido, damos inicio a formar a esta siembra y hacemos un llamado al presidente de la república a que a partir de hoy Vallejuelo está sembrando más de 12.000 tareas de cebolla. Lo que quiere decir que a partir del día 10 de marzo comenzamos a cosechar. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades y al Ministerio de Agricultura a que en el mes de marzo ya no se puede importar cebolla. El municipio de Vallejuelo aporta más del 50% de la producción nacional de cebolla. Desde Vallejuelo, provincia de San Juan, Ángel del Carmen.